Te voy a dejar 5 razones por las que la gente te hace daño. La número 1. La gente herida hiere a los demás. No verás a nadie que esté feliz consigo mismo, que se dedique a hablar de los demás y mucho menos a bañarles. Número 2. Tienen envidia de lo que tienes o de lo que eres. La 3. Que son emocionalmente reactivos. Cuando las personas no tienen métodos de afrontamiento saludables, se dejan llevar por la ira y la frustración. 4. Proyectan. Esto es, muchas veces la gente se burla de las personas sobre lo que ellos mismos se sienten inseguros. Pero recuerda que cuando alguien tiene un mal comportamiento contigo, se grita o es descortés, se mete contigo, no se trata de ti, sino de él o de ella. Empieza a ver cómo te trata la gente como un reflejo de cómo son ellos en realidad y no como una medida de tu valor. Ah, y una cosita más. Mira la descripción para que te dé la razón número 6 por la cual la gente te hace daño. ¡Gracias!